El otro lado de la cortina solo tiene un pelado ¿Lo podemos romper? Creo que no, esas son las reglas del campo ¡Ey! ¡Ey! ¿Los van a cortar con sisaya? Si queremos darle un martillazo para que se abra ¿Si? Ahí está ¿Tú vas a comayo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien, colega, colega, salió del otro lado! ¡Vamos! Los barro de las plantas Hayta que pido Acá, guey, qué pedo Ahí sí, como... Ya, ya, nos permitió el martillo que lo rompamos Tienen el martillo, tienen el martillo Pidelo, ¿puedes píderlo? Ahí lo traen el martillo está atrás, se va a romper el candado ya están rompiendo de hecho no? es este, este es el que se va a romper? si, es que si todos nos agarramos de una cuenta ya con el caja de un ejido no hay que romper la madre el herido en la parte de atrás ya está abierto el portón vamos a ingresar por la parte de atrás se rompe el candado ahí viene el médico si no puede romperlo si no puede romperlo si no puede romperlo que viene que está en la cadena en la cadena rompe, 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 rompe rompe, rompe con la pata con la pata de 50 ahora sí alguien trae bomba alguien trae bomba tenemos una madre ¿Todo a la? Cuidado Ya tenemos los dos frente ¡Oye! ¡No está la forma de ver esto! ¡Ya estábamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Papá! 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 ¡No! ¡No! ¡Bien! 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 No! ¿El grupo en la parte enfrente? ¡No vamos vamos vamos! ¿Qué pedo? ¡La costr spatula no abre! Aquí de frente hay Para que tengamos todo el pulmón Vamos a hacer una palanca en el munición Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cuéllate, déjame Cule, cule 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 Eh, por eso la hembra para acá, güey Hay el nombre de este lado, acá hay uno, güey Eh, 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 eh Mire, somos un chico Agarremos la puerta, entró todo, escalamos Eh, estimando Eh, que la ven Vamos, vamos, vamos Vamos, dale, dale ¿Dónde esta? ¿Acasas? ¡Acasas! ¡Acasas! ¡Acaven! ¡A ven, Pito! Páñanos! ¡Está bien, ya veo! ¡Pueden entrar! ¡Si! ¡¡Ondo la roceta de dos lados! ¡Si! ¡Pero! ¡México! ¡México! No tengo más renda pero es una de dos lados ¡como! creo que se me cayó ¡ah! ¡creo! ¡como! ¡entra! ¡vamos! ¡entra! ¡entra! ¡vamos! ¡médicos! ¡médicos! ¡atento! ¡médicos! 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 ¡atrás! ¡médicos! ¡médicos! ¡hay médico acá... ¡ten cuidado! ¡eh! ¡hay uno pegado aquí en la esquina! ¡a tu izquierda! ya que lo pinta, ya que lo pinta, vente, vente vamos con los revotos granada granada rito granada granada tienes ahi, ya tengo una aca te recuerdo lo que tiene granada no mami con los dientes con los dientes vamos con el otro vamos con el otro hay que irme al banco la palombra aca hay que irme al banco la palombra aca si mexico estan arriba estan arriba mexico estan arriba estan arriba estan arriba estan arriba y hay que irme al banco y y y y y ¡Dentro! ¡Hit! ¡Hit! ¡Muerto! ¡Mérico! No tengo más vendas, así que me llevemos, agárrenme dos de ahí pago ¡No me voy! ¡No me voy! ¡Ah, la pena! Voy, voy, voy Perdón, perdón No entran aquí Pasame de este lado Pasame de este lado Paso México Paso México El está ganando ahí o no? No entran aquí 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 Dos deя ¡Ay, me sobradito! ¡Ahí había uno, güey! ¡Acá! ¡Hit! ¡Hit! ¡Mérico! 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 ¡Que se sienten! ¡Piso! ¡Mérico! ¡Pasa, paso, paso! ¡Pasa! 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 No tengo más venda, veis. ¡Uy! ¡Está arriba, veis! ¡Está arriba uno, veis! ¡Pé! ¡Alúmeme! ¡Alúmeme ese, veis! ¡Ese ya está muerto! ¡Ese ya está muerto! ¡Ese ya está muerto! ¡Ahí hay uno sentado que ya está muerto! ¡Te está tirando, veis! ¡No, no me está tirando! ¡Oye, pero en el fondo había otro, no? ¡Sí! ¡No! ¡Ese ya me lo chingué! ¡Fue ese! ¡Una se fue! ¡Una se fue! ¡Uh! ¡Rebote! ¡Está arriba cargando! ¡Oh! ¡Me robaronкую! ¡Mgu Desert! ¡Mgu Desert! ¡M estado quvoice! ¿Para qué es eso güey? ¿Quién se va a subir? 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 ¿Tú te vas a subir? ¿Quién se va a subir? ¡Aguártela! ¡Gárrenle del otro lado! ¡Aguártela del otro lado! ¡Aca! ¡Acuántala ahí güey! ¡Aguántala ya! ¡Vamos! ¡Vamos! 3 lámparas ¡Ay! ¡Quién! ¡Ya! ¡Hey! ¡Adiós! ¡Tíretelo ahí por favor! ¡Medicó! ¡Ay médico! ¡Ay cabrón! ¿Viste grabado bien? ¿Qué? ¿Pero está ahí en el estado? Ese ya está muerto Hay uno pegado aquí que ya está muerto Está tirando A ver, tírale a la verga entonces Si te está tirando, tírale Si te está tirando, tírale Pero yo ya lo he chingado Tírate al suelo No te saldamos Tírate al suelo Tírate al suelo ¿Dónde están? ¿De dónde están? ¿De dónde están? ¿Quién se subió? ¿Quién se subió? ¿Quién se subió? ¿El que se subió? ¿De dónde le pegaron? Es que dice que en la parte de arriba De este lado Hay uno ¿En dónde están los costales? ¿Quién vio los costales? Es que hay un segundo piso Y desde allá te tiran En donde están los costales En la parte de arriba Un modo de compreso Si, desde ahí te tiran Igual te lo hacen por la otra Cambia de la escalera Ya saben que hay una escalera de este lado Cambia de la escalera Ah, ya se, mira ¿De dónde estáis? ¿De dónde estamos, güey? ¿De dónde? Donde estáis Vez en el mismo ¡Abajo! ¡Abra! ¡Abra! Vez en el mismo Te va tirando ¡Tire! 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 ¡Humbo! 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 Porque a lo mejor nos la llevamos allá afuera Hagan caso Y nos subimos por la parte de arriba todos Vamos a subirla Pero no van a pensar Si pero por donde vivas asoman Nos ponen si la chanza wey Si pero podemos subir por el otro lado ¡Nos vemos Paco! ¡Nos vemos Paco! ¡Nos vemos Paco! ¡Ahí vamos allá! ¡Allá! ¡Allá! ¡Ayuda Paco! ¡Va a hacerse apoyar! Ok ¡Listo médico! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Al nivel! ¿Quién es? ¡Al nivel! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Un médico! ¿Dónde nos están tirando? ¿De ahí nos están tirando? Sí, por la esquina ¿Esos de ahí que son? ¡No pasa nada! ¡Ya, no pasa nada! ¡Ah! ¡Es que si me caigo! ¡Il hagan muchos heridos! Hay varios heridos! ¡Hay varios heridos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!